Primer palo, segundo palo, pasado en cortito atrás para el remate. Eric Davies, otro vendrá, ¿qué pasará? Kumin espera también Gondola Martínez. Davies arriba, ¡gol para el cabeza! ¡Gol! ¡De para mal! ¡Gol! ¡Sí! Ahora con tu tarjeta clave, recibe 2 gigas para compartirle inmediatamente minutos al activar tu superpack de 5 en mi claro, punto com, punto pa. ¡El gol de Panamá, 53, 1 a 0, Miguel! La pelota quieta, centro bien cerrado. Ahí esperaba y Aníbal Godoy es el que se eleva por los aires de Juan Díaz como acariciando el cielo para meterle ese cabezazo. Y nuestra patria, Panamá, está ganándolo 1 por 0. Ahí el centro, y bien Godoy. Nada que hacer para Sardes, tampoco para Torner. ¡El horno! ¡Lo gana Panamá! Al final toca a Godoy, después creo que le rosa a Sardes. ¡Gol! ¡Vale! ¡Cuenta! Pero igual creo que va para portería, ¿no? Sí, iba desviado a gol. Sí, no creo que sea autogol.